Y miren, yo tengo el privilegio de presentar a nuestro primer invitado, lo estuve escuchando, tuve la oportunidad de compartir unos minutos con él, es generoso en su sabiduría, me quedé con una frase que me gustó mucho de él, me dice, Raúl, para que puedas tener éxito, tener genuino deseo de ayudar a los demás y verás que los resultados van a llegar. Entonces, esta persona de Guadalajara, Jalisco, fíjense que él logró el rango más alto de la compañía en solo un año con cinco meses, es miembro del Club de Millonarios y con ustedes, nuestro platino principal, el señor Francisco Javier Rayas. Adelante Francisco, Javier. Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, buenas noches a todos, es un honor, los saludos desde Guadalajara, México, y de verdad que es un placer estar aquí compartiendo ese escenario con cada uno de ustedes, y por supuesto también con grandes maestros como lo es Marco Álvarez, y pues bueno, nuestro platino, Juan de Estados Unidos, sí, y pues de verdad que Juan Marí, pues para mí también es uno de los grandes maestros que tenemos aquí, y es un honor, gracias Raúl por esa invitación, igualmente a Sarita Gibson, gracias, y yo estoy listo para iniciar. Gracias, Javier, señor Javier, pues mire, me gustaría empezar, como padre de familia, todos tenemos un antes, un después, y me gustaría saber su, cómo era, como padre, a qué problemática se enfrentaba Javier Rayas antes de desarrollar este negocio, y cómo es ahora el punto de vista como padre, una vez logrado un gran éxito. ¿Cómo, cómo fue sus inicio? Muy bien, muchas gracias Raúl. Pues bueno, yo tengo muchos años haciendo redes de mercadeo, sí, ya son aproximadamente 25 años que yo he hecho redes de mercadeo en diferentes, diferentes compañías, y bueno, antes de Inmunotech, estaba en una compañía mexicana, y como padre de familia, por supuesto que era, era para mí, híjole, una prioridad, como, como siempre, por supuesto, el darle a mi familia una, una mejor, una mejor vida. Pero bueno, la verdad es que las cosas no estaban funcionando como, como yo quería que funcionara, yo trabajaba muy fuerte, sí, pero la verdad que yo sentía que el resultado, que yo tenía que entender, pues prácticamente no era, no era lo que, lo que estaba sucediendo. Trabajaba muy fuerte, yo creo que a muchos de los presentes le pasa, que trabajas muy fuerte, y el resultado no es lo que tú, lo que tú necesitas. Esa era mi situación, Raúl, la verdad, es que era una situación de repente desesperante. Fíjate que no era tanto por el punto de, de no trabajar fuerte, o trabajar duro, no. Simplemente que no estaba en el lugar correcto, que eso también es muy importante. Hay que trabajar y hay que enfocarse en todo ello, pero tenemos que estar en el lugar correcto, con las personas correcto, para que esto realmente empezara a funcionar. Es así como yo conocí Inmunotech, sí, yo conocí Inmunotech bajo esas circunstancias. A mí me habla un buen amigo que es Toño Miramontes, y me dice, Javier, hay una compañía de redes de mercadeo. Al principio, yo les voy a comentar, yo no creí. Yo pensé que esto, o que nuestra empresa Inmunotech, era una empresa como muchas otras, es decir, una empresa del montón. No, decimos aquí en México, ¿no? Yo decía, no gracias, no gracias, no gracias. Y la verdad que llegó el momento que yo tuve que tomar una decisión, ¿sí? Y creo que el momento le llega a todas las personas, donde tienes que tomar una decisión. Si no es por ti mismo, va a llegar el momento que las circunstancias te obliguen a tomar decisiones, que creo que fue mi caso. En mi caso, yo decía que no, ¿sí? Tres, cuatro veces yo batié a Toño, le dije, después Toño, esto no es para mí ahorita, pero después las circunstancias me obligaron a mí a tomar decisiones. Y creo que como padres de familia, tenemos que estar con la mentalidad muy abierta ante una decisión. Y entrar a esta empresa, entrar a Inmunotech, de verdad, creo que ha sido de las mejores decisiones en mi vida. Y esto, por supuesto, que tuvo un cambio muy grande para mí, para mi familia, para muchas familias, por supuesto, en diferentes países. Y creo que esto realmente sí ha sido una gran bendición, pero la verdad, creo que todos nos enfrentamos para tomar ya decisiones. Y creo que todo lo que nosotros estamos pasando aquí en, bueno, no solamente en México, pero lo que estamos pasando a nivel mundial, nos está obligando a tomar decisiones. Así que, pues, estimado Raúl, así es como yo conocí Inmunotech, ¿sí? Prácticamente las circunstancias me obligaron a buscar una oportunidad para cambiar el estilo de vida que yo quería cambiar. Cambiar la manera en que mis hijos comían, cambiar la manera en que ellos vestían, cambiar, bueno, tantas cosas que ya eran sumamente urgente tomar una decisión. Y afortunadamente, de verdad, llega Inmunotech en el momento preciso en nuestra vida. Perfecto. Y ahora está logrando esto, está en el rango más alto, pero ¿el camino cómo fue? Porque imagino que todos queremos llegar hacia donde usted ha llegado, pero hay un camino de andar y que la familia también nos acompaña. Sufrimos cambios. ¿Qué fue lo que vivió usted y su familia en este recorrido? Bueno, qué buena pregunta, Raúl, porque cuando decimos, mira, lo que estoy logrando en Inmunotech y ve los viajes que realizo y ve la casa y, bueno, yo veo tantas cosas, tantos resultados que obviamente tenemos dentro de la compañía que pensamos que ese es un camino muy fácil, pero no es así, ¿sí? No hay que confundir lo fácil con lo sencillo. Siempre he dicho, a mí no me gusta la palabra fácil. Yo nunca voy a decir, el negocio es bien fácil. No, pero sí es simple, es sencillo el hacerlo. Por ejemplo, ¿sabes dónde está lo complicado? Primer punto, entender el negocio. Muchas personas piensan que entrar al negocio Inmunotech o a las redes de mercadeo, profesionales como lo tenemos nosotros en esa compañía, se trata de una carrera de venta, se trata de aprendernos el beneficio de todos los productos, y hablar solamente de producto, buscar enfermos o no, no, no. O sea, la verdad que hay que entender que es un negocio basado en ayudar personas. El producto ya está hecho para ayudar. Fíjate, el producto ya está hecho. Al producto no tenemos que descubrirle nada más. Alguien ya lo descubrió, alguien ya trabajó con ellos. Solamente vamos a ayudar a las personas con nuestro producto Inmunocal. Repito, el producto ya está hecho. Y el producto tiene todos los respaldos médicos, científicos, que puede tener un producto. Lo que todavía no está hecho es el negocio, la estructura de tu plata, de tu oro, de tu diamante, de tu ejecutivo, de tu platino. Eso todavía no está hecho. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos a desarrollar realmente un negocio que tenga una duplicación. Y eso a muchas ocasiones no lo entendemos muy bien, Raúl. Pensamos solamente con el hecho de firmar. Es decir, si hay Inmunotech y volteamos y dice, oye, pues no pasa nada. No. O sea, es que tenemos que hacer muchos cambios nosotros. Siempre he dicho que este negocio se basa principalmente en desarrollar habilidades de negocio. Este negocio de verdad se trata de desarrollar más habilidades personales. Y no se trata solamente de, repito, vender el producto. No. Tenemos que convertirnos en personas. Obviamente el producto lo recomendamos. El producto hay que hablar, por supuesto, de él. Pero no nos tenemos que olvidar sobre la parte de desarrollarte como persona. Miren, a mí cuando me hablaron del plan de negocio de Inmunotech, la verdad, me dijeron, Javier, ¿listo para el platino? ¿Qué crees que dije? Yo dije, no, no estoy listo para el platino. ¿Me explico? O sea, yo sabía que primeramente tenía que ir por ese plata, pero tenía que tener yo cambios personales. Tenía que aprenderme plan de negocio. Tenía mucho que estudiar. Tenía que relacionarme con personas de éxito. ¿Sí? ¿Para qué? Para empezar con el primer rango que es plata. En cuanto yo fui plata, por supuesto, soñé y pensé en el oro y después en el diamante ejecutivo y platino. ¿Me explico? Por supuesto que yo quería llegar al platino, pero tenemos que estar preparados para hacer un negocio grande. Y tenemos que saber que ese es un proceso. Esto no es un auto que camina por sí solo. Esto realmente es un medio por el cual nuestro desarrollo personal es lo que va a impulsar los resultados. No se trata solamente, repito, de aprendernos el producto, aprendernos el plan de negocio. Es en lo que tú te empiezas a transformar como persona que es lo que hace que ese negocio ahora sí tenga un motor y ese motor, pues prácticamente es uno. Eso me costó mucho trabajo, Raúl, entenderlo en un principio. Yo aprendí el plan de negocio, me aprendí muy bien el producto, hablaba todo esto, pero seguía siendo el mismo Javier Rayas. Y esto, por supuesto, que tuvo que cambiar. Afortunadamente me di cuenta a tiempo, empecé a hacer los arreglos, a estudiar, estar con más personas, a estar con mis patrocinadores, que la verdad los patrocinadores cuentan mucho dentro de este negocio de Inmunotech. Entonces me envolví en todo ello para un crecimiento personal y las cosas se fueron dando. ¿Fue fácil? Por supuesto que no. ¿Fue simple? Sí fue simple. ¿Sabes por qué fue simple? Porque el camino ya está hecho. Yo sé que aquí tenemos, bueno, gran cantidad de personas. Bueno, estoy viendo la cantidad en Zoom. De verdad, es impresionante la cantidad que tenemos aquí y puede haber muchas personas nuevas. Yo solamente te digo, el camino ya está hecho. Si tú eres un padre de familia, una madre de familia de verdad, tienes que saber que Inmunotech es una compañía sólida, un producto único a nivel mundial, un plan de negocio. Pero aquí lo importante es que principalmente veamos esto como una transformación personal. Mientras más hay una transformación personal, créeme que tu negocio agarra mayor solidez. No querramos irnos a los rangos más altos, continuando siendo las mismas personas. No se puede hacer. Yo lo he visto en grandes maestros como Marco Álvarez, como Juan Manuel Marín. Se han transformado y por supuesto que han llegado a los rangos más altos que tiene la compañía. Perfecto. Perfecto. No, muchas gracias, Javier. Y mira, precisamente, otra señal, quizás hay mucha gente que nos está escuchando por primera vez en esto, que están diciendo de qué me están hablando, de platas, oros. A veces nos tienen que traducir el beneficio y tal vez lo que le preguntaría es qué vida le ha podido dar a su familia ahora, como la gente que nos está escuchando. Mira, si tú aplicas lo que nos acaba de decir, esto vas a encontrar para tu familia. En estos tiempos de pandemia, de problemas, ha tenido usted la oportunidad de ofrecerle a su familia algunas cosas que si no hubiera desarrollado este negocio simple, pero no fácil, no lo hubieran logrado. Yo creo que desde muy, muy jóvenes, cada uno de nosotros quiere realizar algo muy importante en la vida que se llama sueños. Y el lugar donde estamos, realmente, la compañía donde estamos, es una compañía que te da la oportunidad de vivir tus más grandes sueños. Cuando yo veo atrás, Raúl, hace prácticamente ocho años que tenemos en esta compañía, yo veo un Javier Rayas muy endeudado, un Javier Rayas, de verdad, con una incertidumbre impresionante, ¿sí? Referente, inclusive, ¿qué vamos a hacer? Yo debía muchos meses de renta, yo decía que me decían Don Ramón, debía 14 meses de renta, de verdad, o sea, una situación bien complicada, sin un automóvil, con deudas hasta el cuello, de verdad. O sea, ese era Javier Rayas. Cuando empezamos a tomar decisión y hacemos esto de manera profesional, y cuando tienes un equipo de personas que se interesen a ti, tu vida cambia. De verdad, yo empecé a ver que en el transcurso de ese crecimiento personal también había resultados económicos, ¿sí? Yo, obviamente, cuando yo recibí mis primeros mil dólares, imagínate lo que significó para mí mil dólares. O sea, fue para mí, no sé, una locura, ¿sí? Fue un cambio increíble. Yo pagué, empecé a pagar mis deudas, mis hijos empezaron a comer diferente. O sea, tantas cosas que tenía mi esposa, Mildred y yo, en mente, sin realizar. Empezamos a realizarlo. Cuando llegan los rangos más altos, pues imagínate todo lo que viene, obviamente, de bendiciones a nuestra familia. Empezar a construir la casa de nuestros sueños, ¿sí? Que prácticamente ya en 60, 90 días ya no la entregan. Viajar por muchas partes del mundo. Que los hijos estudien la carrera que ellos quieren. O sea, son tantas bendiciones que realmente llegan a tu vida cuando tú tomas decisiones. Y repito, cuando tú volteas hacia atrás, dices, esto llegó en el momento oportuno. Y es realmente Dios el que te pone la oportunidad en tus manos. Muchas ocasiones uno está buscando ofertas, ¿sí? Uno está buscando lo más barato, está buscando lo que menos me cueste trabajo, pero no realmente uno está buscando oportunidades. Aquí lo importante es que si se te brita una oportunidad y tú ves tanta gente generando resultados, híjole, no nos queda otro camino más que aceptar de que realmente esta oportunidad de Inmunotech es una oportunidad real. Y algo bien importante es que no solamente nosotros tenemos resultados, nosotros tenemos en la organización, de verdad, decenas y decenas, decenas de personas que ganan entre 50 mil a más de 300, 400 mil pesos por mes, de verdad, ¿sí? O sea, gran cantidad de personas generando esto, personas generando mil dólares, dos mil dólares, cantidad de personas. Y eso hace verdaderamente que esto sea una oportunidad para todos y no solamente para algunas personas. Entonces, la vida, por supuesto, ha sido diferente y es cuando realmente te das cuenta de que tu esfuerzo realmente tiene el resultado que tú mereces. Y creo que eso se llama una verdadera oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Javier, por su participación. Creo que, pues, inspira, queremos llegar allá. El camino, como dicen, ya está hecho. Entonces, falta transformarnos, encontrar ese porqué y, pues, a disfrutar la vida como usted lo está haciendo. Y ojalá disfrute ese nuevo hogar que están por entregarles a ustedes. Y yo tengo la certeza, Raúl, tú vas por ese platino, tengo la seguridad y pronto vamos a estar celebrando tus nuevos rangos. Al igualmente que toda tu organización y personas que toman la decisión, ahí vamos a estar con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Y para... Gracias.